Muy agradecido ser elegido miembro de la Academia de Ciencias Europea. La verdad es que es un honor enorme poder estar en la Academia y a ver si ahora puedo contribuir a impulsar, y sobre todo en los políticos, la importancia de la ciencia en Europa. Hay muchos proyectos y financiación a nivel nacional y también a nivel europeo, pero creo que falta un poquito más, habría que ayudar y nuevas iniciativas también que ayuden sobre todo a la gente joven, a los investigadores jóvenes, a poder tener una carrera investigadora. ¿Y desde la Academia se vela también por ello? Sí, la Academia tiene como misión difundir la ciencia en nuestra sociedad y por tanto, entre otras labores, también la investigación científica y la carrera científica en Europa. Estamos en muchos proyectos, sobre todo europeos, pero también tenemos proyectos nacionales y proyectos de la Generalitat Valenciana, como el Prometeo, pero bueno, ahora mismo tengo un proyecto Advanced Grant para PET y también tenemos otro proyecto de Future Emerging Technologies sobre resonancia magnética, que estamos desarrollando tecnologías nuevas para imagen con resonancia magnética. Con el objetivo final de tener aparatos que sean más baratos, más fáciles de manejar y que puedan obtener mejor resolución espacial, incluso también que puedan ver tejidos los dientes y los huesos, que ahora mismo no se pueden ver, no se pueden visualizar con la resonancia magnética. En el caso de las Bad Grants es avanzar más en el desarrollo de la tecnología PET, en concreto utilizar la radiación contón que se produce en los centeadores PET para poder aumentar la sensibilidad de dichos aparatos.